30 Nardos para el Sagrado Corazón de Jesús en el mes de Junio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque temo ser castigado con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Corazón amantísimo de Jesús, coronado por la Santa Cruz, árbol frondoso que se nutre con Tu sangre preciosísima, en unión de todos los santos y almas fervorosas que en todos los tiempos y lugares te han amado, Señor, te adoro, te amo con todo mi corazón, y para darte una prueba más patente de mi afecto, renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo, prefiriendo Tu gracia y Tu amor a todas las riquezas de la tierra. Dame en cambio, Señor, los verdaderos tesoros y riquezas celestiales que son las virtudes de Tu Divino Corazón que, como flores olorosas, brotan al pie de Tu cruz, rociado y regado con Tu preciosa sangre. Amén. Nardo del 17 de junio Oh Sagrado Corazón, taladrado por clavos Meditación Llegaste, Señor. Es la cima del Gólgota, la montaña de nuestra maldad y miserias. La regaste con Tu preciosísima sangre, y ahora, Señor, en la hora en que el infierno todo te destroza, es el momento de Tu victoria, el supremo misterio que comenzaste en el huerto. La mañana se pone oscura, parece que el cielo ha perdido toda hermosura. El madero, Tu madre, Juan y algunas pocas mujeres y discípulos te acompañan en Tu momento final. Los soldados han comenzado su trabajo y taladran en Tu santo cuerpo los clavos. Te han desnudado. Pobre mi Señor, pobre mi amor. Se desgarra aún más Tu corazón, y el de Tu santa madre despedazándose está. Quisiera gritar, basta ya, pero al igual que hoy, ya nadie detendrá Tu pasión. No quieren parar, no quieren escuchar. Y saben, hermanos, el calvario de ayer y hoy es parte del plan más sublime de amor que hizo nuestro Dios para nuestra salvación. Es el triunfo del corazón. Sí, del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Y así ayer como hoy, mi Señor, quiero bajarte de la cruz. Quiero sacarte los clavos que yo mismo te he clavado con mi pecado. Permíteme morir por Ti para resucitar en Ti. La colatoria Enamorándome de Ti, mi amado Jesús Oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús Dame Tu luz, enciende en mí el ardor del amor que eres Tú y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre Sí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Florecilla Que podamos morir a nuestra voluntad sacando afuera todo lo que no es de Dios y viviendo cada instante como lo haría el Señor Amén. 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 Amén.